El presidente Toledo sigue su tendencia La aceptación a la gestión presidencial continúa en descenso. En una encuesta realizada entre el 15 y 16 de agosto sobre un universo de 1.643 personas de ambos sexos en 15 ciudades del país, solo un 12% aprueba el trabajo del presidente Toledo, un 84% lo desaprueba y un 4% no lo desaprueba. No sabe o no contesta. Más que los hechos de las últimas semanas es el deterioro acumulado de los dos años de gobierno. En las últimas semanas en realidad no hemos observado lo que podríamos calificar tradicionalmente como errores políticos. Es la permanencia de los problemas. Es el hecho de que existe una situación económica difícil para mucha gente, de poco empleo. Entonces eso genera un malestar. Ciudadanos, la gente no ve que los problemas se solucionen. El gobierno, el Congreso y el Poder Judicial registran los más altos índices de desaprobación, mientras que Valentín Paniagua, Alan García y Alberto Fujimori ocupan los tres primeros lugares en la aceptación de los encuestados. Pese a que un 66% piensa que Fujimori es culpable de enriquecimiento ilícito, Torres considera inquietante que su simpatía vaya en aumento. Por otro lado, la mitad de los entrevistados aprueba el trabajo de la Comisión de la Verdad y Sendero Luminoso y el MRTA aparecen como los principales responsables de los crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos durante los años 80 y 90. Gracias por ver el video.